Alma fecha en la super movida Luego de su gran viaje a Costa Rica Han venido divas Regias Escúchela Eso Intentas a marchar Ayúdame Si me vas a dejar Escúchame Si yo me equivoqué En amarte a ti Y te siento perdón Que seas feliz Hoy da solo tu sueño lo que hemos vivido Tan solo una aventura La que hemos pasado Hoy llevo un vacío Y mis sentimientos Y sufro por ti Hoy 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 Que te hace feliz